Pedro Castillo vuelve a tomar la iniciativa frente a Keiko Fujimori. Los cuatro acuerdos alcanzados con Verónica Mendoza y los diez compromisos firmados ante ella por el propio Castillo son la primera muestra de apertura de uno de los dos candidatos, el primer gesto concreto de ablandamiento de sus propuestas más extremistas en el camino que exige ese 80% del electorado que no votó por ninguno de los dos y que en buena parte de los casos incluso recela de sus postulaciones. Es una jugada inteligente que deja descolocada a Fujimori más bien abocada al camino del populismo de derechas, a la estéril confrontación entre comunismo y peruanidad, a la repetición casi sin matices del mismo discurso y la misma estrategia que ya le hicieron perder dos elecciones. A Verónica Mendoza vuelve a ubicarla en primera línea presentándola como la figura que busca democratizar a Castillo, arañando algunos compromisos que lo distancian del proyecto totalitario que el señor Vladimir Serrón presentó como plan de gobierno de Perú Libre y ofreciéndole un equipo técnico del que Castillo hasta ahora adolecía. Por supuesto habría que ser ingenuo para creer que esta es la transformación definitiva de Pedro Castillo en un demócrata sin fisuras, primero porque como se ha dicho los documentos presentados incluyen compromisos más bien gaseosos, tentativos, en algunos puntos incluso confusos y en segundo lugar porque nada puede garantizar que Castillo cumpla a rajatabla estas promesas. Porque no olvidemos que una de las características que más se critica del señor Castillo es su naturaleza zigzagueante, su falta de coherencia y predictibilidad, su permanente cambio de discurso para adaptarlo a los requerimientos de su auditorio de turno. El Castillo de hoy promete el fortalecimiento del Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo y es el mismo que hace unos días ofrecía el desmantelamiento de ambas instituciones. El Castillo que ahora promete respetar la libertad de expresión es el mismo que hace unos días llamaba a los medios mermeleros o buscaba controlar sus contenidos. El Castillo que ahora promete actuar en el marco de la ley es el mismo que postula por el partido de Vladimir Serrón que ha dicho que la reforma constitucional se hará al margen del Congreso. Además resultan evidentes las concesiones que Verónica Mendoza ha debido hacer sobre todo en lo que respecta a los derechos de la mujer, de la comunidad LGTBI y a la igualdad de género cuya omisión en los pronunciamientos es la verdad bastante explícita. La otra omisión que no tiene que ver con Mendoza se refiere a las propuestas económicas de Pedro Castillo que establece un compromiso genérico en este acuerdo con Verónica Mendoza de reactivar la economía priorizando la generación de empleo en beneficio a todas las familias peruanas con soberanía sobre nuestras riquezas, cuidando la naturaleza con una segunda reforma agraria con diversificación productiva. Esto incluye las propuestas estatistas del señor Castillo que por ejemplo incluyen a las principales operaciones mineras de nuestro país, incluye la revisión de los contratos con las transnacionales para que el 70% de lo que producen se quede en el Perú, la sustitución de importaciones por productos nacionales, es decir, esa receta que una y otra vez ha fracasado en todo el mundo. Solo el paso de los días nos permitirá despejar estas sospechas, pero lo que queda claro es que Pedro Castillo vuelve a marcarle la cancha a Keiko Fujimori cuando ella más bien debería ser quien se encuentre a la ofensiva y tenga la iniciativa.